¡Y que se oigan los gritos! Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien sepañe, amor de tu amor al río. ¿Por qué, si adorarte al Señor es el amor mío? Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. La dicha que me alcanza, con un poco de amor y que es tu alcanza, que es tu alcanza, mi pobre corazón. ¡Ese es mi amor! Si sabes que te quiero, sabes que te quiero. Con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el eterno de mi única ilusión. De mi única ilusión, de mi única ilusión, de calma y esa angustia, con un poco de amor, con un poco de amor, que es tu alcanza, que es tu alcanza, mi pobre corazón. Y hasta que ustedes quieran, yo les voy a cantar.